Permaneces callada Y no se oye una voz Presiento en tu mirada Que algo nuevo me tienes que decir Decidiste marcharte Darte una nueva oportunidad Buscar tu propio camino Y largarte a vivir una aventura Y te vas segura de lo que harás Y te vas dejándome aquí Es que no, no, no puedo estar Tan lejos de ti Es que no, no, no puedo estar No puedo seguir Sin tu amor Seguir sin tu amor Seguir sin tu amor Seguir sin tu amor Mucho tiempo ha pasado Y no hay noticias de ti Vivo por la ventana Es que tanta ciudad Te escondió Y seguís queriendo encontrarte a ti Y seguís dejándome aquí Es que no, 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 no puedo estar Tan lejos de ti Es que no, no, no puedo estar No puedo seguir No puedo seguir Sin tu amor Seguir sin tu amor Seguir sin tu amor Seguir sin tu amor Es que no, 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 no Es que no, no, no puedo estar Tan lejos de ti Es que no, no, no puedo estar No puedo seguir No puedo seguir Sin tu amor Seguir sin tu amor Seguir sin tu amor Seguir sin tu amor Oh, 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 oh